Más de 150 actividades y más de 70 están ocupados por 45 expositores en torno a la pesca, la caza, el deporte y el turismo rural, entre otros sectores. Arranca hoy Intercaza 2018 la Feria Cinegética de Turismo Ocioactivo y Medio Ambiente. Una muestra consolidada no solo a nivel nacional, sino también autonómico y nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Intercaza arranca su 23ª edición en el Palacio de la Merced con muchas novedades. Este año hay empresas cuya actividad es la fabricación y comercialización de redes para caza y pesca. Y además un centro sanitario que ofrecerá información sobre los reconocimientos médicos necesarios para cazadores. Un año más las puertas del Palacio de la Merced se abren para acoger a una de las ferias más importantes del sector cinegético y la más participativa. Todos sabemos la importancia que tiene la actividad cinegética en nuestra provincia. Sabemos que es una de las principales actividades económicas donde se generan más de 18 millones de euros. La casa en Andalucía es un aprovechamiento de carácter forestal de gran peso, tanto desde el punto de vista social como económico. Es uno de nuestros motores para nuestros pueblos y nuestros municipios. Una actividad sinergética sostenible es al mismo tiempo una fuente de riqueza y creación de empleo y un mecanismo de control para las poblaciones que pueblan los cotos. Enseguida conoceremos más sobre Intercaza 2018. Vamos ahora con los titulares del día. Tras meses de negociaciones y numerosas protestas de pensionistas y jubilados de toda España, el Gobierno ha anunciado hoy la subida de las pensiones con el IPC. Autacor denuncia que el director de Medina Azara no les permite dar el servicio desde el museo al conjunto arqueológico. La Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba, Construcorp, denuncia que desde marzo de 2018 la licitación pública está parada en la provincia de Córdoba. Carlos Abad insiste en que cada vez está más cerca la victoria para el Córdoba Cruz de Fútbol, al que según sus palabras, solo le falta un poco más de acierto. Llevan todo un año de lucha y parece ser que pueden conseguirlo. Las pensiones subirán con el IPC según el acuerdo del Pacto de Toledo. Una noticia que llega tras meses de negociaciones y cambios de opinión, numerosas protestas de pensionistas y jubilados en diferentes puntos de España y sobre todo el mismo día en el que el Gobierno reconoce que el actual sistema solo es viable para los próximos 10 años. Meses y meses reclamando igualar las pensiones al IPC y hoy saltaba la noticia. Los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo alcanzaron ayer un principio de acuerdo político para garantizar subidas anuales de las pensiones equivalentes al IPC. Sin embargo, este paso, con ser importante, no es definitivo. De momento será solo en 2018-2019, porque es el compromiso que el Gobierno ha adoptado con Unidos Podemos dentro de la negociación presupuestaria para el próximo año. Más de 150 actividades y más de 70 están ocupados por 45 expositores. Arranca hoy Intercaza 2018 la Feria Cinegética de Turismo, Ocioactivo y Medio Ambiente. Desde hoy y hasta el 30 de septiembre, el Palacio de la Merced acoge Intercaza 2018. Más de 50 actividades y más de 70 están ocupados por 45 expositores. Se dan cita en la Feria Cinegética de Turismo, Ocioactivo y Medio Ambiente. Ana Carrillo, presidenta del PRODECO, ha informado que Córdoba se sitúa a la cabeza de Andalucía en cuanto al número de cotos. Un año más las puertas del Palacio de la Merced se abren para acoger a una de las ferias más importantes del sector cinegético y la más participativa. Todos sabemos la importancia que tiene la actividad cinegética en nuestra provincia. Sabemos que es una de las principales actividades económicas donde se generan más de 18 millones de euros, donde tenemos 1.469 cotos de caza, donde 1.202 son de cotos menores y 267 cotos de mayores. Por su parte, la delegada del Gobierno, Esther Ruiz, ha destacado que la caza es una fuente de riqueza y creación de empleo. La caza en Andalucía es un aprovechamiento de carácter forestal de gran peso, tanto desde el punto de vista social como económico. Es uno de nuestros motores para nuestros pueblos y nuestros municipios. Una actividad sinergética sostenible es al mismo tiempo una fuente de riqueza y creación de empleo y un mecanismo de control para las poblaciones que pueblan los cotos. Empresas del sector textil, de la joyería, gestores y una multitud de firmas comerciales, así como un espacio gastronómico se darán cita desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre en el Palacio de la Merced. Colas interminables y un servicio completamente desbordado. El presidente de Autacor, Miguel Ruano, ha denunciado esta mañana el servicio de autobús lanzadera que va desde el Museo Medina Zahara hasta el Conjunto Arqueológico. Según ha indicado, el director del conjunto ha prohibido que los taxis puedan dar este servicio. Con el fin de que los usuarios de los taxis sepan cuánto van a gastar si viajan a los barrios periféricos, existen tarifas fijas, según ha informado Miguel Ruano, presidente de Autacor. Lo mismo ocurre con Medina Zahara, donde, según ha denunciado Ruano, existe un servicio lanzadera de autobús completamente desbordado y donde los taxistas, por prohibición del director del conjunto, no pueden operar. Son colas interminables que están sufriendo los turistas esperando ese autobús que está desbordado y que hemos pedido, pues por activa y por pasiva, que se nos permita ir en el taxi, llevar en el taxi, por un módico precio de servicio mínimo, 3,92 euros, tarifa que está regulada por el ayuntamiento, desde el museo al acceso, la parte de arriba al conjunto arqueológico, pero hasta ahora mismo tenemos el inconveniente de que no nos lo permite el director del conjunto arqueológico. Sí se lo permite a una empresa privada como es Bravo, pero no se lo permite al servicio público del taxi. Bueno, estamos ahí trabajando con la consejería y con el ayuntamiento para que es una situación injusta y discriminatoria y competencia desleal, que también está muy de moda, con el servicio del taxi y con el usuario de un servicio público en detrimento de otro servicio público, el estatus, y vamos a trabajar en ello. Pedro García ha recordado la valoración de los usuarios a los taxis cordobeses, que es la más alta de Andalucía. Además ha mostrado su apoyo al sector frente al intrusismo y la competencia desleal de las VTC. Queríamos mostrar nuestro apoyo al servicio de taxi tradicional, a lo que siempre hemos tenido en Córdoba, que tantas buenas y gratificantes noticias nos ha dado a lo largo de los años, que ya son muchísimos, y que en la medida de lo posible vamos a intentar por todos los medios que estas multinacionales no se instalen en la ciudad de Córdoba, sabiendo que desde el punto de vista legal y del punto de vista administrativo y todo lo que podamos utilizar en este sentido va a ser complejo, complicado y que ya lleva siendo una batalla que ya los taxistas en nuestro país llevan dando muchísimos años. Buenas noticias en este sentido para el sector del taxi y es que el Gobierno prevé aprobar mañana viernes en el Consejo de Ministros un decreto que compensará a los taxistas a costa de las VTC. Y en la mañana de hoy se ha presentado el análisis de los indicadores que analizan la evolución del sector de la construcción en Córdoba y provincia. Según estos datos ofrecidos por Construcor, Córdoba se sitúa entre las últimas provincias de Andalucía en materia de inversión y recursos destinados a la construcción. Según el análisis de los indicadores ofrecidos por Construcor, Córdoba se sitúa entre una de las últimas provincias de Andalucía. La presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, ha insistido en la necesidad de hacer un esfuerzo por parte de las administraciones, tanto en los presupuestos generales de la comunidad autónoma como en los del Estado, ya que Córdoba, según los datos ofrecidos, está muy por debajo de cualquier otra provincia española. ...que hagan un pacto y que lleguen a unos acuerdos mínimos para intentar que Córdoba disponga de unos presupuestos que, bueno, que las comparaciones son odiosas, pero que, como hemos dicho antes, con respecto a cualquier provincia, pues se va creando una brecha, que cada vez Córdoba se va quedando en una posición, a pesar de nuestro inmejorable punto estratégico geográfico donde nos encontramos, pues de poco nos sirve cuando no se apuesta por esta ciudad, pero desde hace muchísimos años. Antonio Díaz, presidente de SECO, la Confederación de Empresarios de Córdoba, ha denunciado que los empresarios están muy preocupados por la situación actual de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde, según sus palabras, sigue habiendo una lentitud en la tramitación de licencias y permisos que está constriñendo la actividad de muchas pequeñas y medianas empresas. Estamos muy preocupados por la situación en la que se encuentra la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde sigue habiendo una lentitud en la tramitación de licencias y de permisos que está constriñendo la actividad de muchas pequeñas y medianas empresas. Estamos expectantes ante ese anuncio que a primero de verano se realizó de la nueva ordenanza para el desarrollo económico y las declaraciones responsables para propiciar la agilización de licencias y todo tipo de trámites. Es verdad que las cosas de Palacio van despacio, pero yo creo que aquí van a una velocidad todavía menor que la habitual. Desde Construcor han reclamado un cambio total y rotundo en la Gerencia de Urbanismo y han querido hacer un llamamiento para que la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba se modernice, sea mucho más flexible, se dote de agilidad, se supriman los trámites burocráticos, se modernicen las tecnologías y se busquen nuevos instrumentos para la planificación de nuestra ciudad. Las administraciones públicas, fundamentalmente en el ámbito de las corporaciones locales, pues no han hecho sus deberes de adaptación de todos los pliegos de condiciones y procesos de licitación y contratación a la nueva ley de contrato del sector público. Y esto es lo que ha provocado que desde el 9 de marzo hasta el 30 de junio, pero con esos primeros datos provisionales al 31 de julio, la licitación pública en esta provincia esté prácticamente paralizada. Una bonificación a la tasa de zona azul a vehículos no contaminantes o una bajada en la tasa de veladores para incentivar a los hosteleros y recompensarles por la problemática de los últimos años son algunas de las exigencias de Ciudadanos para apoyar las ordenanzas fiscales de 2019. El portavoz municipal de Ciudadanos, David Dorado, ha exigido hoy una bajada de impuestos para devolver el esfuerzo fiscal a los contribuyentes cordobeses. Según ha informado, Ciudadanos pedirá una bajada del IBI, una bonificación en la tasa de zona azul para vehículos no contaminantes, así como una bajada del impuesto de circulación mecánica, otra para el impuesto de plusvalía a mortis causa, sobre todo a familias con escasos recursos económicos y una bajada a la tasa de veladores, entre otros. Es necesario y urgente aplicar medidas para paliar y combatir este tipo de datos. Medidas que vayan caminando a incentivar y a incrementar la actividad económica y el empleo. Por eso nosotros desde Ciudadanos lo que planteamos con respecto al tema de las ordenanzas fiscales de los impuestos es una bajada de impuestos para que apoyemos las ordenanzas fiscales de 2019. Dorado ha explicado que hay unos remanentes económicos que se destinan a obras financieramente sostenibles y que después no se realizan. Este superávit podría, en su opinión, ayudar en este propósito de bajar impuestos a los cordobeses. Nosotros entendemos que ese remanente de tesorería y ese superávit habría que devolverlo de alguna manera al contribuyente para devolverle el esfuerzo fiscal hecho en los últimos años. Por tanto, es uno de los motivos por los que exigimos una bajada de impuestos. No es que no se queramos hacer inversiones y que, digamos, como no se ejecutan, pues nos conformamos con que no se hagan. No, hay que hacer las inversiones, pero lamentamos que desde el equipo de gobierno se trabaje desde la ideología de vender humo, de vender inversiones que luego no se realizan y siguen con la presión fiscal hacia el contribuyente. Dorado considera que una modificación de las ordenanzas fiscales ayudaría a paliar el problema del desempleo. Entradas agotadas para el concierto de Cepeda en Córdoba. Así lo anunciaba el cantante y compositor en sus redes sociales. 3.500 personas disfrutarán de sus principios en la Acerquía el próximo 12 de octubre. Más noticias, nuestro resumen de la actualidad. Hoy ha tenido lugar en el Oratorio de San Felipe Neri el acto institucional del Día de la Subdelegación de Defensa en Córdoba, que ha sido presidido por el Delegado de Defensa en Andalucía, el Coronel Carlos Ángel Echevarría, y al que han asistido el Teniente de Alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, la Edil Delegada de Promoción de la Ciudad Carmen González, y el Vicepresidente IV de la Diputación, Salvador Blanco. La Orquesta de Córdoba comienza la temporada 2018-2019 de la mano del nuevo director titular artístico, Carlos Domínguez Nieto, con un concierto el próximo sábado 29, en el que presentará la temporada con pinceladas de las obras y compositores, que se van a escuchar a lo largo de la misma, y que contará para la ocasión con el barítono cordobés Javier Povedano. Tal ha sido la expectación y demanda de invitaciones para poder asistir al concierto, que la Orquesta de Córdoba ofrecerá una segunda sesión el domingo 30. La Orquesta de Córdoba comienza una temporada que se presenta sin duda apasionante, llena de contrastes, y que no pasará desapercibida para los cordobeses. Con motivo del Día Internacional del Turismo, Córdoba abre gratuitamente las puertas de los cuatro espacios culturales municipales. El Museo Julio Romero de Torres, el Museo Taurino, Alcázar de los Reyes Cristianos y los Baños del Alcázar Califal, ofrecen durante el día de hoy, además de la entrada gratuita, una programación especial de visitas didácticas y teatralizadas, junto con recitales de música y poesía. Esta jornada de puertas abiertas también se lleva a cabo en el Día de los Museos. Suelos levantados y herbajos que traen garrapatas y otros bichos sin papelera. Nadie sospecharía que estamos hablando del patio de un colegio, el del Centro de Educación Infantil y Primaria Obispo Osio. Una situación competencia del Ayuntamiento que deja preocupados cada día a los padres y madres que dejan a sus hijos en este colegio. Una situación insostenible y abandono institucional. Así dicen estar los alumnos en el CEIP Obispo Osio, ante lo que creen un despropósito del Ayuntamiento. La imagen al entrar en este colegio de Córdoba es cuanto menos llamativa. Por delante, varios setos de jaramagos, ni una papelera, suelos levantados y una obra de una cañería que lleva desde mayo sin solucionarse. Una situación que es competencia directa del Ayuntamiento de Córdoba, ya que las obras menores de los centros educativos pertenecen a la Delegación de Infraestructura. Las madres aseguran que han sido varias las ocasiones en las que se han puesto en contacto con la directora del centro, quien a su vez, asegura, ha enviado varios emails al Ayuntamiento de la ciudad sin respuesta alguna. Pero es que ahí a la entrada se cayó una niña también y tiene un ejército de tercer grado y tiene la pierna escayolada. Y es que los niños, esto es un peligro para los niños. Y lo segundo es que esto es enfermedad, porque los yerbados crían garrapatas. Se les para una garrapata a un niño y luego, ¿qué? Lo lamentamos porque la fiebre. Y, hombre, que eso es peligroso. Con la directora se ha hablado varias veces. Ella dice que ha mandado, que se lo enseñó ya a mi hija, varios emails al Ayuntamiento, pero no han hecho caso ninguno. Y tú comprenderás que los bordillos que hay, los bujeros que hay en los patios. Aquí los yerbajos están fatales. Hablas con la directora y la directora apenas hace caso. Lo que no se puede consentir es todo lo que hay aquí, en este colegio. Estuvimos también haciendo para el aire acondicionado. Hemos estado cuatro años sin aire acondicionado hasta que nos lo han puesto. Entre tanto y tanto, los accidentes suceden sin que nadie ponga solución. Las madres y padres del centro piden una pronta solución para un colegio en el que hay niños desde los tres años y donde cada vez son más situaciones de peligro, tanto por la insalubridad que crían los matorrales que emergen del hormigón, como por los desniveles de un patio que se levanta por tramos. Mientras tanto, aleccionan a los alumnos antes de salir de sus casas para que no jueguen en el patio, como afirma una de las madres. Más vale prevenir que curar. Y anoche la Diputación de Córdoba celebró la Gala de Turismo de Córdoba. Lo hacía en Priego, donde el Patronato Municipal de Turismo distinguió a ocho empresas, colectivos y personas involucradas en el desarrollo turístico de la provincia. Un sector, el turístico, que ha generado 34.921 contratos en el primer semestre de este año en la provincia, que ha recibido a 887.177 personas y donde se ha incrementado tanto la valoración que hacen los turistas, que la sitúan en un 8,7 de 10, como el gasto medio por viajero, según destaca el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz. Tenemos el trabajo de los empresarios, de los trabajadores del sector. Un trabajo absolutamente serio y que apuesta por la calidad y por la excelencia. Si no fuese así, no tendríamos esa nota de 9 sobre 10 por parte de los turistas que nos visitan. El máximo representante de la institución provincial incidió en que se ha duplicado la cifra de contratos en los últimos 10 años, unas cifras que avalan el avance que ha experimentado la oferta y un sector turístico en general. Porque los cordobeses y cordobesas somos personas que hemos tenido una historia en la que destaca la convivencia entre las culturas, la solidaridad, la tolerancia, la paz. Y uno de nuestros rasgos, que más nos definen, es la hospitalidad. Y desde luego somos personas, gente muy hospitalaria, con todos aquellos que nos visitan. Todo eso hace posible que, como decía, el sector del turismo en Córdoba sea un sector que ya es una realidad, un sector absolutamente estratégico y que desde luego invita a seguir trabajando para aprovechar toda y cada una de sus potencialidades. La gala se celebró en el Teatro Victoria y fue presentada por los periodistas cordobeses Laura Serrano y Antonio Roldán en un evento que contó con una actuación del flautista y saxofonista prieguense Sergio de Lope, recientemente galardonado con el primer premio del concurso de instrumentista flamenco en el Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión. Y fíjense bien ahora en lo que les vamos a mostrar. Una de las estancias bibliotecarias con más historia de nuestra ciudad y que cuenta desde ayer con 3.343 volúmenes más que se añaden a los 17.000 títulos que ya componían su majestuosa estantería. Les hablamos de la Biblioteca del Real Círculo de la Amistad de Córdoba. El donante de esta colección, Carmelo Casaño Salido. Una de las joyas del Real Círculo de la Amistad de Córdoba es su centenaria biblioteca. Un lugar que cuenta desde el día de ayer con 3.343 joyas más gracias al acto de donación de la colección bibliográfica de don Carmelo Casaño Salido. Su amor por la lectura le ha hecho a lo largo de la vida ir coleccionando lo que se ha convertido en su más preciado tesoro. Yo le he tenido siempre a los libros podemos decir un amor correspondido y claro pues con el tiempo llega uno a juntar esta colección de 3.500 volúmenes que casi no entran en una casa. Una gran estancia situada en la planta superior ocupa un total de 358,47 metros cuadrados y consta de dos salas. La primera es la de Mateo Inurria y la segunda sala de estudio se incorporó hace algunos años debido a la creciente falta de espacio para el registro y la acogida de usuarios. Un lugar recogido en el que dejar un legado tan valioso para Carmelo. Los lectores suelen ser socios del Círculo que suben a leer la prensa o investigadores atraídos por sus documentos y jóvenes que disponen de un recinto tranquilo para el estudio. Pues como uno se nota cada vez más viejo pues digo bueno y qué va a ser de los libros y entonces pues ese qué va a ser de los libros pues es un tema que me interesó dejarlo resuelto y bien y salen varias vicisitudes y todo eso pues hablando con Rafael Miri y todo eso pues total que llegamos a la conclusión de que el Círculo podía ser un sitio para que llegaran los libros y bueno y después de dos años fueron a casa y hicieron un inventario yo no tenía inventario y bueno pues aquí están los libros yo lo que quiero es que ojalá que ojalá tengan muchos lectores ojalá tengan muchos lectores cosa que a lo mejor es pedir más de la cuenta y que bueno y que a los lectores que tengan pues les produzcan la misma satisfacción que me han producido a mí. Al acto asistieron el conciliario de cultura Manuel Gaete así como el socio del Círculo de la Amistad Rafael Mirjordano el cronista de la entidad José Cruz Gutiérrez y por supuesto Carmelo Casaño. Y en Deportes hoy contamos con las palabras del cancerbero blanquiverde Carlos Abad que vuelve a estar disponible esta semana para el encuentro que el Córdoba disputará en Los Cármenes el próximo sábado a las 6 de la tarde. Tras el parón de la pasada jornada el guardameta tinerfeño Carlos Abad ha pasado en la mañana de hoy por rueda de prensa donde ha reconocido que el equipo blanquiverde está trabajando como debe y que aunque el punto sabe a poco sirvió para reforzar las mejoras. Considera que cada vez está más cerca la victoria. Como tú dices, sí, lo pasé peor en la grada que estamos en el campo y sí, yo creo que ese punto nos sirve para reafirmar un poco la dinámica que está teniendo el equipo de mejora en los últimos partidos en los que nos hemos ido encontrando mejor en el campo tanto en juego como en actitud y bueno, hasta ahora los resultados no han acompañado tanto como queríamos pero paso a paso yo creo que cada vez está más cerca la victoria. El cancerbero que llegó a las filas del Córdoba en el mercado de fichajes de este verano ha sido hasta ahora el portero en quien Sandoval ha depositado su confianza. Esta semana vuelve de nuevo a defender la puerta del Córdoba Club de Fútbol tras un encuentro, el del Tenerife donde quedó claro con la actuación de Alberto que la portería del Córdoba tiene alternativas. Alberto estuvo muy bien como esperaba de él trabaja con nosotros ya como un profesional más está integrado a la plantilla y con la ayuda de todo el equipo lo hizo como se esperaba. El Córdoba sigue hoy tras seis jornadas desde el inicio de liga como colista en la clasificación. Abad ha insistido en que aunque es pronto para pensar en negativo la victoria debe llegar sí o sí. Sí, totalmente necesaria yo creo que más que nosotros sé que la afición está ansiosa porque ganemos ya, sumemos de tres y ya te digo, nosotros también tenemos muchas ganas de sumar de tres, como te digo y trabajamos para ello. Creo que es un poco pronto para hablar de que si estamos descolgados o no. Partimos la temporada de una situación difícil y éramos todos conscientes de que esto no iba a ser para nada fácil pero ya te digo creo que cada vez la victoria está más cerca espero que sea este fin y bueno, si no, será el accidente estamos trabajando para ganar. Y después de las tormentas de ayer volvemos a tener los cielos despejados eso sí, las temperaturas bajarán unos 5 grados en los próximos días. Este jueves 27 de septiembre los cielos se encuentran con nubes y claros en prácticamente toda la provincia las temperaturas siguen superando los 30 grados en Córdoba capital 34 grados de máxima y 20 grados de mínima temperaturas que se mantienen en toda la zona centro en el sur temperaturas máximas que oscilan entre los 31 y 29 grados de máxima y 18-15 grados de mínima algo más bajas que en el día de ayer en el norte máximas de 30 grados y mínimas que continúan bajando hasta llegar a los 16-17 grados para los próximos días cielos despejados en Córdoba se mantienen las temperaturas muy parecidas a las de hoy con tendencia a bajar las mínimas en Montilla se mantienen las temperaturas máximas para mañana aunque de cara al fin de semana subirán las máximas y bajarán las mínimas en Priego las temperaturas no presentan cambios y las mínimas tenderán a bajar ya para el sábado en Montoro las temperaturas se mantienen muy parecidas y así se mantendrán para el fin de semana en Palma del Río 33 grados de máxima con tendencia a subir y 18 grados de mínima una mínima que continuará bajando en días posteriores en el norte Puente Ovejuna 30 grados de máxima y 16 grados de mínima que caerá 2 grados para el sábado en Pozo Blanco temperaturas que se mantienen en los 30 grados de máxima y 14 grados de mínima Y hasta aquí nuestro informativo de hoy si quieren estar al tanto de la actualidad cordobesa no se olviden de visitar nuestras redes sociales y nuestra plataforma ahoraacordoba.es Nosotros les dejamos ahora con panorama a las 9 y media con nuestra compañera María Ángeles Saco que nos lleva hacia la victoria no se lo pierdan Buenas noches y hasta mañana Buenas noches